Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Zona Historia. Hoy vamos a hablar del punto más alto que tenemos en la Bahía de Cádiz, la Sierra de San Cristóbal, pero no de la cumbre, sino de lo que ven detrás mía, el interior, las canteras de la Sierra de San Cristóbal. ¿Quieren saber más? Pues justo después de la cabecera. Pues sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Zona Historia, el número 182, nada más y nada menos. Hoy nos vamos, nos vamos, los han llamado catacumbas, cuevas, pero nos vamos a unas canteras, las de San Cristóbal, en el puerto de Santa María, justo en la frontera con Jerez. Y para hablar de todo ello, nos hemos traído al autor de una investigación de cuatro años, nos lo hemos traído al plató, Alberto, bienvenido. Muy buenas, Salvador, ¿qué tal? Cuatro años, nada más y nada menos. Cuatro años, nada más y nada menos, pero es que lo que tenemos allí da para cuatro y para ocho y para diez. Para ocho y para diez, es más, el libro que lo tenemos aquí, son unas 500 páginas, no se asusten, tienen muchísimas fotografías, están muy bien documentados además. Lo que nos vas a contar aquí es tu vivencia, ¿no? Una aventura, una aventura. O sea, nos vas a contar la historia de las canteras, pero a su vez, ¿cómo te impactó a ti? La historia al final de cómo lo hemos vivido, porque bueno, cuando te digo que es una aventura, te lo digo porque realmente es que el vivir esos espacios y el descubrir esos espacios es algo maravilloso, ¿no? Claro, pero tú no eres historiador ni arqueólogo. Eso es importante. Yo lo digo en mis intervenciones, lo suelo decir, que siempre que habláis conmigo habláis con un impostor, porque yo no soy historiador, claro, yo no soy historiador, yo no soy arqueólogo. Lo que pasa es que, bueno, que al final sí que hay un trabajo de investigación y de mucha voluntad, no solo mía, sino de todos los que me hayan ayudado a que esto vea la luz, ¿no? Claro, la cuestión es que tú estás un día en casa, ¿no? Algo ocurre. O sea, ese veneno que nos ocurre a todos con la investigación, a ti te pasó, ¿no? Claro, yo estaba en Madrid, yo no estaba ni en el puerto, yo estaba trabajando en Madrid y veo una noticia sobre, pues eso, las canteras de San Cristóbal, se hablaba en ellas como catacumbas, aparecía Diego Ruiz Mata, el catedrático, y a mí eso se me queda en la cabeza, digo, esto está en el puerto y yo no lo conozco, ¿no? ¿Tú eres de allí, del puerto? Yo soy del puerto, yo soy, bueno, nací en Cádiz, pero portugués. Y nada, tú no... Y yo no lo conocía. Mi madre me hablaba de que cuando era joven, pues iba con los amigos a unas cuevas, que había murciélagos, pero lo que pasa es que a las madres muchas veces... Sí, mamá, sí, no me cuente partidita. Y luego cuando las descubriera como mamá, ¿por qué no te habré escuchado yo antes con esto? Y nada, veo la noticia, se me queda en la cabeza y al cabo de los años, no sé muy bien cómo se rodea todo o cómo llamarlo, si destino o los surcos del azar, pues me llevan hasta las mismas canteras. Hago por ir a las canteras y las descubro. Claro, ¿y ese día? Nosotros realmente tuvimos dos incursiones, porque lo que pasa es que somos muy cabezones y nos empestillamos. Yo no lo he hecho solo, sino que lo he hecho con amigos, ¿no? Entonces, cuando surge todo esto, desde el 2016, creo que fue cuando yo vi la noticia, hasta el 2019 no conseguimos ponernos en ruta. Pues yo estaba fuera, me tenía que venir, vino un amigo mío de Estados Unidos y quedábamos con la bicicleta, el patín y demás para hacer ruta, y hablando un día con él, le digo, pues aquí hay unas canteras que yo no conozco y que a ver si vamos, hostia, pues me encantaría, porque me gustan ese tipo de sitios. Se lo dijimos a un amigo nuestro y fuimos en febrero. En febrero no encontramos nada, encontramos una, y porque había unos ciclistas ahí haciendo el cafre y nos dijeron, esto está lleno, buscad que está lleno, toda la mañana y no encontramos nada. Pero luego la casualidad es que teníamos que hacer una obra en casa, los que vinieron a hacernos las obras eran gente que vivía en el poblado de... ¡Qué casualidad! ...de San Cristóbal, me metieron el veneno, que desde aquí, bueno, a Pedro y a su hijo Rubén son los que me pusieron otra vez la pista, me metieron el veneno, fuimos en agosto otra vez, y ya, claro, encontramos una, y cuando vimos la entrada de esa, nos quedamos, íbamos un amigo mío, Paco Jiménez y yo, nos quedamos que, o sea, yo recuerdo que la cabeza no me daba para asimilar el decir cómo es posible que esto esté aquí, cómo es posible que esto esté abandonado, que esto se esté cayendo, y luego cuando fui a buscar información, la que había era muy limitada. Algunas web, ¿no? Algunas web, exactamente, algunos investigadores e historiadores del puerto, López Amador, Enrique Pérez Fernández, y bueno, la web de gente del puerto que yo hace María Morillo, y claro, y el archivo municipal cuando ya empezamos a tirar del hilo, pero poquísimas, poquísimas cosas. Poquísimas, y para, si te parece bien, vamos a situarnos, porque todo el mundo sabe dónde está la Sierra de San Cristóbal, aunque ya que estamos en la tele, allí hay una antena muy importante, ya saben ustedes situar, cuando ustedes sitúan la antena dirigiendo al norte, es para el repetidor que hay justo en la cima de la Sierra de San Cristóbal. Vale, le pido a los compañeros que nos vayan poniendo la primera cola, donde van apareciendo, aquí vemos la Bahía de Cádiz, el sur, el puerto de Santa María con su puerto, y justo ahí vemos la chincheta, nunca mejor dicho, de donde está justamente entre Jerez y el puerto, justo en medio. Digamos que la parte norte da para Jerez, sería ya... La Campiña, ¿no? Ahí la vemos. Y donde están las casas, y para la parte sur, mirando a la Bahía, sería ya el puerto de Santa María. Todo eso es la zona del poblado de viviendas, que bueno, que hay canteras para aburrir. Justo ahí debajo, además. Sí, sí, justo ahí debajo, o sea, esa sierra está prácticamente hueca, esa sierra está prácticamente hueca, todo eso. Lo que está en el centro, que parece como una especie de piel de toro, como un mapa y... Sí, sí, sí. Eso es la zona militar, que el paso está vetado. Yo tuve la suerte de ir gracias a la Fundación de Subirifinicio. Esto es una cantera a cielo abierto. Con el aguacherri a la izquierda. El aguacherri, que también estaba sobre la antigua cantera. Fíjense usted el tamaño, ¿eh? Claro, la extensión es brutal, la extensión es una barbaridad. Eso es una cantera abierta, lo que ven ustedes abajo, a la izquierda en este caso lo tengo yo, y lo que está a la derecha es el término militar. Pero es que canteras hay en la zona militar, repito, a las que no se debe entrar y a las afueras de esa zona militar, de ese vallado militar, también hay canteras, está llena la sierra. Lo que pasa es que, desgraciadamente, están en peligro de derrumbe y es un peligro real. Es decir, hay agujeros de lumbreras y de clarabollas en el suelo, los techos se están cayendo. Nosotros en estos años de investigación hemos tenido sustos y, bueno, hay que ser conscientes de todo esto. En este mapa vemos que la altitud creo que son 123 metros, 121 nos marca, es la primera cordillera que hay con la bahía, ¿no? Es la sierra de la bahía, al final. Es el punto más alto, el Diego Ruiz Mata hace mucha mención, es el punto más alto y él mismo lo dice, ¿no? Bueno, es el punto más alto, es una sierra muy modestita, pero yo les recomiendo, por ejemplo, al Mirador de la Bahía se puede ir, que los que nos están viendo, si pueden acercarse al Mirador de la Bahía y ver la bahía, se interpreta perfectamente lo que tuvo que ser toda la bahía en época fenicia. Claro, porque justo abajo tenemos el poblado de Doña Blanca, el poblado fenicio, la bodega más antigua del Mediterráneo, la necrópolis de las cumbres. Bueno, de esto hablaremos, es un parque arqueológico, porque son muchas cosas que se concentran en esa pequeña cordillera, como te decías. La sierra es una joya y, bueno, Diego Ruiz Mata lleva con esto años y años. Yo no me quiero saltar a nadie porque esto yo no he descubierto... Claro, tú no has sido el primero. Exactamente, yo no he descubierto nada, sino simplemente lo que he hecho es ordenar datos que ya había, ¿no? Entonces, hay mucha gente que había antes, López Amador, Pérez Fernández, Rodríguez Esteve tiene un libro que ha sido fundamental para yo obtener datos también para este. Entonces, Diego Ruiz Mata lleva 40 años con este proyecto. Con una lucha que ahora hablaremos. Hacía una lucha increíble. Entonces, creo que es bonito que la gente sepa esos nombres, ¿no? Porque sin ellos sería imposible que hubiera visto algún trabajo como este. Claro, y lo que queda por investigar, ¿no? Y lo que queda es que no hay... El problema al que nos hemos enfrentado nosotros cuando hemos empezado con esto es que no había un inventario. Y sigue sin haberlo, más allá de lo que hay en este libro, que es por las investigaciones que hemos hecho, pero que son hipótesis que en muchos casos no hemos podido corroborar algunas cosas porque no hay fuentes a las que irse, ¿no? Bueno, y hablando de canteras o minas, como se les quiere, Iván, incluso catacumbas, que tú decías, hay una revista antigua, ¿no? Sí, 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 las catacumbas. Las catacumbas. Sí, sí, sí. Claro, no sabían cómo llamar a eso. El heraldo de Madrid, hay un artículo del heraldo de Madrid de principios del siglo XX que hablan de ellas como catacumbas, ¿no? Bueno, impresionante, pero claro. ¿Cuál es la piedra que se saca de allí? Arenisca. Es piedra arenisca. Es una piedra arenisca, bueno, es sedimentaria, de crítica, no me quiero meter en términos específicos. Es una piedra que se conforma por aglomeración de materiales ya existentes y por agentes erosivos como el viento, el agua y demás. Y luego lleva un cemento que es calcáreo, pero bueno, no quiero meterme ahí. Al final es una piedra que es relativamente fácil para trabajar, no es como la caliza y eso la dota de plasticidad para innumerable cantidad de edificios porque el puerto prácticamente en Tijeras está construido con esta piedra. Todas las casas, palacios, iglesias, bodegas, todo tiene arenisca, todo tiene sillares de arenisca, van a encontrar todos esos edificios antiguos pues desde el siglo XVI hasta prácticamente el primero del siglo XX. Claro, de hecho, no solo el puerto de Jerez, sino, le pido a los compañeros, vamos a ver imágenes de algunos de los grandes monumentos, sí, de la bahía, pero también de fuera de lo que sería nuestra provincia. Claro, eso es el castillo de San Marco, que evidentemente, bueno, pues es piedra de la Sierra de San Cristóbal, es un castillo que además incluso ahí podéis encontrar marcas de canteros, marcas de canteros al uso, de las que son marcas de verdad, porque cualquier cosa escrita en una piedra no es una marca de canteros. Claro, eso lo vamos a hablar. Hablaremos de eso, pero bueno, el castillo de San Marco es una maravilla que está en el centro del puerto y que yo animo a todo el mundo a visitar, además tiene dentro, tiene lo que fue una mezquita. Claro. Entonces es una maravilla que además está abierta a visitas. La Basílica del Puerto, la iglesia mayor plural, que le llamamos nosotros, pues igual lleva piedra arenisca, que ahora estaban porque había que restaurarla y se estaba ahí hablando del tema de la restauración y demás que había que llevarla a cabo. Claro, vemos que es fácil tallar en ella. Sí, relativamente. Relativamente, claro, yo no sabría. Los toros de la barrera se ven muy bien, pero cuando te pones con el cincel y el martillo, ojito con el tema. Pero bueno, sí que es una piedra que relativamente se puede trabajar mejor que piedras como la caliza y demás, ¿no? Son maravillas de sillares y... Sanlúcar. Sí, el castillo de Santiago, que yo estuve visitando precisamente para informarme si la piedra que había allí, porque no encontraba nada claro sobre este tema, fui a visitarlo y los trabajadores del castillo, las chicas que estaban allí, entre demás, me confirmaron que efectivamente hicieron unas cuantas preguntas a gente que entendía y me confirmaron que la piedra del castillo de Santiago, de Sanlúcar de Barrameda, también pertenece a la sierra de San Cristóbal. Qué imponente, ¿eh? La verdad que es interesante porque al final es que lo increíble es que en el puerto se nos haya olvidado que hemos sido piedra, ¿no? Y que hemos sido, bueno, pues al final proveedores de... De una de las grandes catedrales del mundo. Efectivamente, como es la catedral de Sevilla, ¿no? La Sevilla. Es que en el libro, por ejemplo, de Rodríguez Esteves se llega a mencionar que el 99%, dependiendo del, digamos, del periodo de construcción, hasta el 99% de la piedra que llegó a Sevilla fue piedra de San Cristóbal, que se cargaba en la zona del Guadalete y desde ahí se llevaba hasta un muelle que había a la altura de la Torre del Oro y ya se metía para adentro para la obra de la catedral. Sí, de las canteras de San Cristóbal bajaba hasta el Guadalete, que coge muy cercano por el portal, ¿no? La iglesia, de hecho, llegó a ser tan importante la cantidad de piedra que se suministraba que la iglesia tenía su propia cantera y su propio muelle, llegó a tener su propio muelle para suministrar. Las Cinco Llagas, Junta de Andalucía. Las Cinco Llagas, que hay gente que lo desconoce también. La Junta de Andalucía, el hospital de las Cinco Llagas, tiene piedra también de San Cristóbal. Tiene piedra de... Es enorme, lo vemos, ¿eh? Puede ser grande como la catedral. Exactamente. No significa que todo esté hecho, pero en un porcentaje, las Cinco Llagas también tiene piedra de San Cristóbal. Sevilla, en su alrededor también, había canteras y se ha utilizado piedra de ahí, pero desde San Cristóbal llegaba también material, ¿no? Para todo este tipo de... Imagínate el costo de llevar esa cantidad, hablo de la catedral, ¿no? De Sevilla, tan enorme, el costo de transportar... Sí, de hecho, en muchos casos, el coste del transporte era mayor que el coste de la propia producción, de la propia cantidad de piedra que se enviaba, porque había que protegerlo con paja, bueno, y con otra serie y demás, había que amarrarlo con cuerda para que en las fricciones... No se perdiera. Todos los sillares, todas las piezas, iban sobredimensionadas. Claro, se cortaban más grande de lo que tú me habías pedido, ¿no? Exactamente, para el tema del desgaste, de roturas y demás. Y una vez llegaba la obra, entonces es cuando se trabajaba piedra. Es decir, que todo lo que era ornamentación y demás no se trabajaba en la cantera. No, claro, allí... La cantera se sacaba, se escuadraban, se sacaban los sillares y las piezas y se mandaba. Y ya en obra es cuando se trabajaba la piedra realmente. Y que sepamos o que tú hayas averiguado, ¿desde cuándo se está utilizando la piedra de allí? A ver, tenemos Doña Blanca al lado. Claro, es que realmente el remontarnos a esto, desde tiempos inmemoriales, tener en cuenta que estamos hablando de que Doña Blanca, que fue ocupada entre el siglo, si no me equivoco, 8 a.C. hasta el siglo 3 a.C. o sea que ya es, lo que hay allí está hecho con piedra arenisca de la sierra. Evidentemente no va a estar en aquellos siglos, no van a atraerse las piedras desde cualquier otro punto. Teniendo las... Desde canteras abiertas que están ahí. El problema de las canteras es que a mí me encantaría deciros, de esta cantera en concreto, no es como un edificio, tú pones una primera piedra y sabes dónde está la primera. Pero si yo hago un agujero aquí, mañana lo hago más grande, yo ya no puedo decirte dónde empecé ese agujero. Ese espacio desaparece. Pero sí que la piedra es arenisca, la de las murallas que hay en Doña Blanca y todo eso, es de allí, de la propia sierra. Y suponemos que durante todo el periodo histórico, puesto que hemos hablado del Catedral de Sevilla en el siglo XVI, más la de Jerez, etc., de todos los castillos, o sea, es constante la extracción de piedra. Claro, ha sido un suministro constante. Ahí se dejó de sacar piedra en 1980. 1980, ya. No a nivel industrial como pasaba antes, porque las canteras se abandonaban a finales del siglo XIX, principios del XX, principalmente en los primeros 20 años del siglo XX ya se deja de extraer piedra a niveles industriales de allí. Pero hasta 1980 hubo unos hermanos que eran los hermanos Galera, que yo curiosamente coincidí con uno de los nietos en la escuela, investigando esto, lo llamé y le dije a Álvaro, tu abuelo era cantero. Y dice, claro, de toda la vida de Dios. Y entonces me estuvo explicando, fueron los últimos que estuvieron sacando piedra hasta que uno de los hermanos sufrió un accidente de moto y ya el otro no se quedaba solo. Pero además la cantera donde trabajaban esta gente es paverla, porque es más vertical que horizontal, había que sacar material con grúas, eran solamente dos personas que muchos de ellos pagaban, porque esa cantera está en zona militar y eran los únicos que podían acceder como civiles. Y había veces que le pagaban un dinerito a los militares que estaban por allí para que le echaran una mano a la hora de sacar el material de los canteros. Interesantísimo ese tema. Y todo esto con mulas, con carros... Claro, claro, todo esto eran carros, mulas, efectivamente. Fuerza bruta, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, todo era fuerza, tracción animal, tracción animal. Bueno, y volvemos a tu historia, porque vamos contando un poco de la historia de la cantera, un poco de la tuya. La primera en la que entraste, ¿cómo se llamaba? La primera en la que entré, que no sabía ni la que era, es la de los ladrones. ¿Los ladrones? Los ladrones, que fue la que entramos de casualidad, Paco y yo, tras la segunda incursión, la primera en la que entramos fue la de los ladrones. Que, curiosamente, no nos dimos cuenta, pasamos porque nos despistamos y entramos y cuando nos dimos cuenta ya con el tiempo estábamos dentro de la zona milita. Entonces, eso fue entrar, vimos la entrada y nos salimos, porque además ese día no íbamos sin linternas y sin nada y no sabemos que estábamos, nos salimos. Cuando ya empezamos a investigar, ya nos dimos cuenta que la zona milita no se podía, empezamos a investigar por la parte de fuera. Y, bueno, una barbaridad, porque es lo que te digo, esa entrada tiene una altura como de unos 10 metros, 12 metros, son paredes estrechas, es como una especie de desfiladero angosto y se ve el fondo de la cantera en profundidad, con arcadas, con pilares. Y la linterna no daba, ¿no? No, no, es que no llevábamos una linterna, llevábamos un estudio de coña que dijimos, mira, vámonos, vamos a hacer las cosas bien, si nos vamos a tomar esto en serio, lo que pasa es que nos quedamos alucinados, ¿no? Claro, porque ya te propusiste inventariar. Claro, es que cuando yo descubro eso, me voy a fuentes, intento buscar, intento tal, y todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Todo el mundo ha escuchado hablar, todo el mundo va, pero nadie ubica. Pequeños retazos, ¿no? Claro, pero nadie ubica y era como, esto hay que ponerlo en orden. Entonces ya a partir de ahí se hace un trabajo semanal, diario, de meternos en internet, en aplicaciones de georadar, en aplicaciones de cartografía, en aplicaciones donde podamos tener vistas aéreas. Google Maps, por ejemplo, a nosotros nos ha servido muchísimo, porque yo, por ejemplo, lo que hacía era visualizaba la zona aérea, veía zona sombrada y marcaba el punto. Fin de semana, sábado y domingo, a prospectar. Y nos íbamos con el mapa impreso y decíamos, aquí, 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 hay cantera, no hay cantera, hay agujeros, entramos, no entramos. Y todo eso es anotar, es un trabajo... Un trabajo, un trabajo. Pero no merece la pena, la verdad. Un trabajo que, bueno, que era por el libro, no estaba remunerado, pero para ti era el alimento, ¿no? Al final, ten en cuenta que ahí tiramos de sentimiento porteño. Claro. A mí lo que me duele en mi ciudad es la historia de mi ciudad. Entonces, es que para mí es inconcebible que un sitio así esté ninguneado, se esté cayendo, y a las autoridades, no a las que están ahora, sino a las que estaban antes también, parece que no les haya interesado a nadie. Y luego también me pasó que en el archivo municipal encontré unos documentos de Rafael Barri, de una revista que se llamaba El Vigía Portuense, sobre la defensa de temas locales, que hablaba ya de las canteras, decía hace un siglo, un siglo, ya hubo alguien que dijo, oye, si esto está aquí, ¿por qué no está puesto en valor? O sea, ¿cómo es posible que esto esté en desuso? Un siglo después, siguen el mismo desuso, con la desventaja de que hay muchos desprendimientos, hay muchas que se han cerrado, muchas que se han caído, y que aquello tiene un riesgo ahora mismo de perderse, que habría que, por lo menos, puntualizarlo, y que si alguien dentro de unos años va al archivo municipal o va a los documentos, diga, bueno, pues así es como estaba a principios del siglo XXI. Ese era el afán con este libro. Por cierto, aquí recalcaron una de tus fuentes, que es la web Gente del Puerto. Claro. Que parece que, bueno, una web normal, ¿no? No, 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 no. Esta web... La web de Gente del Puerto, la verdad es que la persona que lo lleva, que es José María Borillo, es de admirar, porque es un trabajo que lleva haciendo más de 10 años. Enciclopédico, ¿eh? Enciclopédico, súper documentado, y se rodea de gente muy, muy buena, porque, por ejemplo, hay unos artículos que yo recomiendo leer que se llaman Isla Cartares, que lo llevan, lo escriben José López Amador y Pérez Fernández, que son interesantísimos y te sitúan un poco la historia de la sierra a diferentes niveles, ¿no? Y sobre todo la historia de las canteras y la importancia que tuvieron también las canteras. La verdad que sí. Yo he entrado muchísimas veces, cuando estamos con los temas de Zona Historia, a investigar y a bichear un poco muchos temas que están relacionados aquí en la bahía. No son los de gente del puerto, ¿eh? Tratan muchísimos temas, muchísimos temas. Si te parece, antes de irnos a publicidad, vamos a ver un esquemita, porque todas en común, todas las canteras tienen algo en común, ¿no? Y tú hiciste más o menos un diseño, le pido a los compañeros que lo veamos aquí. Sí, efectivamente, es un diseño, porque, bueno, cuando llegamos allí, yo cuando empezamos ahí, uno se ve abrumado con tantas cosas, con inscripciones, con planos escalonados, con todo, ¿no? Entonces, yo digo, esto hay que poner en orden los elementos de una cantera. Claro. Me fui a buscar a uno de los últimos canteros que queda en el puerto, que se llama Ángel, que a mí me ha atendido estupendamente, y le dije, Ángel, necesito saber sobre esto y ponerme las pilas con esto. Y Ángel me dio manual, me estuvo explicando, bueno, pues ahí tenéis más o menos lo que son los frentes de arranque, que lo veis aquí a la izquierda. Exactamente, que es de donde se sacaban los sillares, las lumbreras para que entrara la luz de forma natural. Los estamos viendo en muchas fotos y los vamos a ver en muchas. Esa luz natural que entra, ¿no? Claro, eso es tanto para abrir luz natural, para que entre oxígeno a través de la caería. Claro, claro. Y también, en muchos casos, se abrían para ayudar a sacar por ahí las piedras con unas grúas. Claro, pones grúas arriba. Efectivamente. Y no tienes que sacarlas. Ten en cuenta que, en muchos casos, la boca de la cantera quedaba a cientos de metros de donde se estaba extrayendo la piedra, del frente de arranque. Entonces, era necesario, en muchos casos, aligerar esa salida de piedra. Y se sacaba por esas lumbreras, por esos tragaluce o por esos lucernarios. Y las columnas también, ¿no? Claro. Bueno, es que una cosa curiosa es que en determinados momentos de la historia, sobre todo en el siglo XIX, todo esto estaba muy, muy regulado por el cabildo portuense. O sea, las cantenas... Que tenían sus normas, que no era loco. Pero, además, cada seis meses había que renovar la licencia de explotación. Había un organismo encargado de supervisar que todo fuera acorde a lo que ellos estipulaban y necesitaban. Entonces, el cabildo portuense, por ejemplo, con la normativa cantera, se encargaba de decir que los pilares estuvieran cada ciertos metros, que esas cubiertas estuvieran sin peligro de derrumbe para que no se pusiera en riesgo al personal que estaba trabajando. Dependiendo de la época, también se prohibió que se sacara piedra de noche para evitar el robo de material. Claro. Todo lo que se podía sacar era con luz natural. Si no había luz natural, no se podía sacar. Eso, digamos, reglamento de los canteros iban cambiando en función de la época. Y se iban actualizando, se iban... Pero sí, sí, había un organismo que se encargaba de ir a campo y, además, los litigios entre canteros eran muy comuns. Claro, ¿hasta dónde puedo acabar? Yo hasta aquí es mía, pero si me meto... O sea, que es interesante por eso, porque, no sé, es que la historia es súper interesante del sitio, de la sierra, de todo, ¿no? Claro, porque incluso hay algunas que están conectadas con otras, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Hay canteras que se solapan unas con otras, ¿no? Hay canteras que a nosotros nos ha pasado que a la hora de las ubicaciones en el mapa nosotros hemos tenido que hilar fino, porque a lo mejor encontramos una boca de cantera, una entrada, para que nos entendamos, una entrada aquí y 500 metros más para lanta y otra entrada. Y cuando te pones a prospectarla te das cuenta de que conectan unas con otras y que el mismo nombre de inscripción que te encuentras en la entrada A te lo encuentras en una columna de la entrada B, con lo cual no puedes catalogarla como dos canteras porque es una cantera con dos entradas para acceder más fácilmente al tajo. O sea, ha sido un poco rompecabezas por eso, porque inventariar todo eso y el asignarle los nombres hay muchas que no había manera. Y algunas con dos nombres, ¿no? Y con treno. Porque los canteros decían, no, esa yo la llamo tal, pero... Es que un nombre, o sea, uno es el nombre que le asigna al cantero cuando empieza a explotarlo, pues cantera de marmolejo porque era marmolejo el que la explotaba. Otro es el que se le asigna como nombre de bendición, pues Nuestra Señora de los Milagros o Nuestra Señora del Carmen y otro es el nombre que le da a la gente. Por ponerte un ejemplo, hay una cantera que es la Cantera de las Colmenas, ¿no? Que está en zona militar. Bueno, pues esa cantera de las Colmenas que es la que explotaba los galeras, hay gente que le llama la Cantera de los Galeras. Claro. Pero es que la gente del pueblo la conoce como la Cantera de los Galeras. Oficialmente se supone que es la Cantera de las Colmenas, pero hay otro nombre que le daban los militares que es la Cantera del Civil. ¿Por qué? Porque es la cantera a la que iba el Civil para traer piedras. Pero es que resulta que hay otra Cantera del Civil que es la que se conoce como la Cantera que está... Bueno, es que es un lío... Y tú en casa. Claro, yo como lo sogo como un camaleón, viendo papeles, viendo archivos y diciendo me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Que alguien me aclare esto y no había nadie que aclarar. No había nadie que aclarar. O sea, me quedaba encomendarme a los espíritus canteros y que me dieran providencia porque era una locura. Pero muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Ahora sí que se va a poner chulo porque vamos a hablar incluso hasta de leyendas. Pero vámonos a publicidad. Unos segunditos y volvemos enseguida, Alberto, para seguir hablando de las canteras de San Cristóbal en el Puerto Santa María. Volvemos enseguida. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Pues volvemos de La Publi, hemos visto unos anuncios y seguíamos con el tema, nosotros fuera de cámara hemos seguido hablando antes y es que este libro y el tema da para muchísimo, para muchísimo las canteras de San Cristóbal. Hablamos del esquema este que tú hacías, de esas lumbreras gigantescas, que por cierto para las fotografías que nos has dejado y estamos viendo durante todo el programa, los claroscuros, o sea, aquello es maravilloso. Claro, no te vas a maravillar al entrar, te quedaste hipnotizado. Sí, es que uno se sobrecoge, o sea, a mí lo que me da mucho apuro hablar de esto porque, claro, ha sido un privilegio para mí el descubrir todo esto, pero es que esto, de verdad lo digo, conlleva un riesgo y una historia que yo no quiero animar a nadie a que lo haga. Yo lo he hecho porque lo que tenía miedo era de que se perdiese ese patrimonio y de hecho hay canteras que, la del civil, por ejemplo, no la del civil que hemos estado hablando antes de publicidad, sino la cantera del civil que hay gente que conoce como Santiago de los Canteros. Ahí había un derrumbe en la entrada, en 2019, que pilló a dos amigos míos adentro y que afortunadamente no pasó nada, pero que se caen, que se caen. Y yo tengo fotos de canteras que a día de hoy ya no es posible acceder porque se ha caído esa estancia, se ha caído ese derrumbe, o sea, se ha caído ese techo y si te pillas bajo ni casco ni nada. Claro, la primera fotografía con la que yo empezaba el programa, en la que sale la cruz a la izquierda, ya no está. Esa sala ya no está, esa sala se ha caído y ya no está. Cuidado, advertimos, advertimos, así que mejor comprarse el libro, lo leemos en casa, trae un código QR además para ver todas las fotografías, ¿no? Efectivamente, para poder descargar todas las fotografías. En color, además de una calidad estupenda y por cierto, buen fotógrafo porque hay algunas que... Ha sido un trabajo también, porque imagínate, bueno, cargas con trípodes, focos, las fotos son de larga posición para captar todos los detalles, la luz y demás, o sea, que sí, sí, ha sido un trabajo interesante. Tan interesante que, claro, estamos hablando de canteras, uno puede pensar, qué aburrido, canteras, bueno, unas paredes lisas, no. No, no, que va, que va. El ser humano tiene por costumbre adornar, adornar las paredes. Encontramos muchas pintadas de hoy día, ¿no? Sí, pero esos no son adornos. Pepito estuvo aquí. No te mentís como los califico yo porque... Algunas pinturas rupestres que no vamos a calificar, pero a cierta altura incluso encontramos, bueno, tú lo ponías como, bueno, marcas de canteros, incluso lapidarias, ¿no? O sea, podemos diferenciar, ¿no? Claro, esa es una de las cosas interesantes, porque claro, tú cuando llegas a un sitio de esto y lo primero que ves son las marcas, dice, marcas de canteros. Y realmente no, porque realmente son signos lapidarios. O sea, las marcas de canteros van específicamente destinadas a un uso y lo que nosotros encontramos en la cantera no son marcas de canteros, son signos lapidarios. Bien, nosotros nos gusta pensar que son como signos de consagración, es decir, se empieza la cantera, se pone una cruz y se consagra el espacio, ¿no? Con la fecha de inicio de esa explotación y con, bueno, pues... Bueno, de cruces, has hecho una clasificación... Una barbaridad, nosotros, yo intento hacer hasta un inventario que viene en el libro, lo comento, pero que no se puede tener en cuenta, lo pongo como anécdota, ¿no? Como anécdotario, porque... Hay estilo Calvario, estilo de Santiago, estilo de San Pedro, estilo de... Muchísimo, cruces de todo tipo, o sea, arzobispales, esas bizantinas, por ejemplo, están pometeados, los extremos los tienen pometeados, es decir, hay cruces de muchísimos tipos y súper interesantes, ¿no? Hay viacruces, hay de todo, de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos signos son signos lapidarios, pero no podemos considerar como marca de cantero porque no identifican. Más que nada como protección. Claro, había mucha gente que... O sea, había muchos canteros que lo marcaban, que marcaban las paredes como protección. Hay gente del pueblo que me dijo y gente que trabaja, que trabaja en canter y demás, que los antiguos lo hacían como símbolo por algún cantero que había muerto y se dejaba testimonio. Es decir, hay un poco ahí... Lo que sí que está claro es que creo que la historia es mucho más bonita muchas veces que las leyendas y la mitología, ¿no? Entonces, la gente cuando ha visto muchas veces son símbolos masones porque aquí se hacían nada, nada de eso. Nada de eso, de hecho, la personalidad de España llegó muy tarde y está registrado que en el puerto hubo cuatro logias que abateron las columnas muy rápido. O sea, que no es nada relevante para este tema. Pero bueno, es que... Mira, eso por ejemplo es un viacruci, que no se ve, está la cruz ahí... Arriba y abajo marcada la estación. Y esas marcas son las estaciones, exactamente. Esas marcas son las estaciones. Eso es lo que hemos interpretado. Hay muchas cosas, ve ahí otra igual. Veis como una línea horizontal con todas las estaciones y la cruz. Esas son hipótesis y teorías que nosotros establecemos y, bueno, consultando a historiadores, arqueólogos y demás, pues lo que creemos que puede significar. Luego hay cruces que son muy claras, hay cruces de Jerusalén, cruces de diferentes tipos que se saben, ¿no? La de los arcángeles con diferentes peldaños, hay algunas que tienen el tabulum, otras que no, en fin. Hay muchos tipos de cruces, pero todas al final hacen, yo creo que a vocación a una protección. Yo creo que son más símbolos de protección que otra cosa. Ten en cuenta que estas criaturas entraban en el tajo a unas condiciones que, imaginaros, ¿no? Hace tres siglos... Casco no había, seguro. Casco seguramente no había. Que no vale tampoco, va mucho ahí. Exactamente, no, porque además las escaleras que estas criaturas tallaban para acceder al tajo, un mal resbalón y ya tenías un cantero menos, ¿no? Bueno, aparte de las cruces, que también las vamos a ver ahora combinadas, inclusive solo, los textos, ¿no? Sí, son... Esto, por ejemplo, es un medallón que hay en la cantera de la mujer. Esto es como una especie de altar, tiene la rosa de esas pétalas. Impresionante, ¿eh? Como está tallado. Abajo no sé... Yo aquí no lo veo muy bien, pero abajo hay como... Aquí hay dos interpretaciones, una que era de... O la anunciación, o dos peririnos, uno en posición de rezo y otro con el gorro y el símbolo. Nuestra Señora de los Milagros es el nombre de una de las canteras, San Francisco de Asís, pues bueno, pues ahí veis, ¿no? Dacís. Dacís, todos juntos, cantera de Domingo Marmolejo Padre, año de 1865. Esta está en zona pública. Esto está en la cantera del Civil, donde se ve que estaba la antigua ermita Santiago de los Canteros, que, bueno, se hace alusión al Pícaro Parada, uno de los textos que nos ponen la web gente del puerto. Esto se supone que es una virgen, es la interpretación de una virgen, con el niño en la zona del pecho. Bueno, es que esto son... Hay de todo, ¿no? Es que este patrimonio es una barbaridad. Año de 1837. La marca más antigua que hemos encontrado nosotros allí es que tengamos... Que estemos cerciorados de que es de esa época, es de 1700, año de 1735. Hay otra en la cantera del Civil que es de 1410. Lo que pasa es que ahí lo que nos chirría mucho es que está a una altura demasiado baja. Cuando las canteras tienen la... La cantera se explotaba de arriba hacia abajo, ¿no? Se va profundizando. Entonces, cuando tú empiezas una cantera... Bueno, esta es espectacular. Esta es espectacular. Esta es espectacular. ¿Me la puede parar, compañero? Esta es un espectáculo que yo no he tenido la suerte de encontrarla. Ahí pone Pica y trabaja cantero, en la primera línea. Sí. No le temas. El índice, que no es griego, es latino. Pica y trabaja cantero. No le temas al derrumbio. Sí, se entiende. Que en estando bien con Dios... No sé si lo veis en la tercera línea. Sí, sí, perfectamente. Que en estando bien con Dios, hace la esquina así, con gusto se deja este mundo. Junio 24... Junio 24 de 1848. Y no la habéis encontrado. No la he encontrado, no la he encontrado. Y bueno, ahora tengo yo una niña en el mundo, o sea, que no creo que me ponga a buscarlo de la misma manera, ¿no? Claro, sabemos que incluso hay otras que repiten el comienzo de la frase, pero no están acabadas, ¿no? Efectivamente. Esta frase es muy lema de ellos, ¿no? Sí, 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 claro. Al final estas criaturas se metían ahí. Bueno, pues por lo menos a más también con Dios, que si nos pasa algo... Esta igual es la cantera de la señora del Carmen, pero que se le conoce también como cantera de marmolejos. Los militares la tienen como cantera de marmolejos. Un obispo o papa, ¿no? Sí, esto es una de las tallas, uno de los relieves que está en el patio del obispo de la cantera de la mujer. Y se llama patio del obispo, creemos, por esa figura. Mira, esta no se acabó. Esta no se acabó. Pero si te fijas, hay una cosa curiosa aquí, que pone pica y trabaja, no le temas, y al final, en esas cuatro letras, pone a él de, a él de rumbio. O sea, no termina, porque si bien son piedras sería... Bueno. Esto es Joaquín Rodríguez. Claro, ahí vemos el comienzo de la cantera. Arriba. Arriba, efectivamente. Y de ahí irían profundizando. Que, por cierto, hablando, mientras vamos viendo las imágenes, o si se acaban, seguimos hablando, vemos que hay escaleras, vamos a ver fotos luego de escaleras que están en medio de la pared, que no conducen a ningún sitio. Claro, porque realmente no son escaleras. O sea, eran el acceso al tajo en ese momento. En ese momento, pero si el suelo baja... La escalera baja y se pierde, muchas veces, porque esas escaleras al final eran los accesos que ellos dejaban para ir sacando. Además, si te fijas las escaleras, tienen el tamaño de los sillares. Claro. Porque esas escaleras, en muchos casos, se terminan agotando una vez que se deja el tajo por esa parte. Y es curioso porque hay algunos tramos de esas escaleras que han quedado de camino a la nada. Claro, y en medio dices tú, esto parece de película. Es súper interesante. Bueno, y muchas veces en las esquinas tú puedes encontrar asideros que utilizaban los canteros para cuando tenían que hacer ese codo en una esquina o lo que sea, apoyarse. Y hemos encontrado también bancos con zonas que creemos, por lo que hemos hablado con canteros y demás, que eran zonas de descanso. O sea, bancos donde podían reposar y unos huecos para poner los cántaros con agua. Claro. ¿Sabes? Incluso también algunas zonas para que el alimento de los roedores no se lo comieran. Sí, eso es curioso porque eso también me lo explicó este ángel. Hay algunos tramos que tienen como unos agujeros, unos orificios, y lo que hacían es que ponían ahí el palo con la bolsa, con el morral, con la comida o lo que fuera, para que los roedores no tuvieran acceso a esa comida, no estuviera a pie de suelo. Ten en cuenta que a lo mejor la zona donde dejaban ellos sus enseres estaban en un punto y el tajo o el frente de arranque, la zona de explotación, estaba mucho más para adentro. Claro. Entonces, la verdad que es interesantísimo el tema este y lo que es increíble que todavía no hayamos puesto en valor esto en el puerto de Santa María, ¿no? Que nadie se haya preocupado por decir, esto lo tenemos y esto hay que sacarlo para adelante. Claro, bueno, ya un primer pasito, ahora vendrán más, ahora vendrán más. Bueno, antes poco en pleno se aprobó por unanimidad, todos los grupos políticos entraron y dieron su aprobación en recuperar las canteras que están en territorio militar. Claro, porque tú divides las canteras más en tres zonas. La primera civil, que es digamos la más cercana a la cual vamos, para hablarnos así. Pues la carretera, la A4. La A4, que la cruzamos para Jerez. Esa zona, hay una cantera abierta abajo y arriba es una zona de canteras subterráneas. Luego está la zona militar en el centro. Que está en medio. Claro, y luego hay otra zona de canteras pero que está en el poblado de la sierra de San Cristóbal. Y claro, nos falta la de en medio, que es terreno militar, pero no tiene un uso... No tiene uso, lo que pasa es que sigue perteneciendo a la parte de terreno. Yo tuve la suerte de ir porque gracias a... Bueno, Diego Ruiz Mate, la Fundación de Estudios Fenicios, ha sido fundamental para esto. Y yo gracias a una visita que hicieron, Diego me invitó, pude entrar en la zona militar con la tranquilidad de no estar haciendo nada ilegal, de tener los permisos. No como ese primer día, ¿no? Claro, no como ese primer día que salimos porque no queríamos... Hombre, porque esto es algo serio. Entonces, si tú quieres hacer algo serio tienes que hacerlo conforme a... Con los permisos, como tiene que ser. Diego me abrió la puerta y estuvimos allí con personal del INVIE, de Infraestructura y Defensa, estuvimos viendo las estructuras porque venía con nosotros un arquitecto y demás. Y bueno, y si no es por Diego, yo seguramente en el libro no hubiera podido documentar la parte militar, ¿no? Entonces, eso lo que queremos es reclamarlo para que se pueda hacer buen uso de esos terrenos al final, porque se están cayendo, el problema es que se están cayendo. Y si están negociaciones de comprarlo... Ahí se empezó, a nivel político se empezó, hubo un cambio de partido, no sé qué es lo que pasó, yo ahí no quiero entrar, pero no sé dónde estuvo el problema, el fallo, porque ahí parecía que estaba ya la pelota para rematar y meter el gol. Pero cuando tenían que tirar, algo pasó y se echaron pata en el penalti. Entonces, no sé, ahora todos están, otra vez todos los grupos políticos están a favor... A reactivar la cosa. Porque, claro, tenemos un diputado por Izquierda Unida en el Congreso, el PP del puerto le ha tendido la mano, este José Luis Bueno también dijo que sí que entraba y bueno, y todos los grupos políticos... Hay convergencia para que... Hay convergencia, sería un pelotazo que el puerto recuperara otra vez esos espacios y los pudiéramos tener para uso y disfrute, sobre todo para rehabilitación y conservación, que es lo principal, que no se nos pierde nuestro patrimonio. Luego que se use de alguna manera, con muchas ideas... Pero ya cada uno tiene su historia, porque Diego, por ejemplo, tiene un proyecto cultural para todo lo que es la sierra, que engloba las canteras, hay gente que dice que bueno, que aquello se mantenga tal como está. A mí lo que me preocupa sobre todo es que no se pierda. Y a partir de ahí ya que sea un uso responsable de todo, porque la naturaleza tampoco hay que perder la vista. Porque es que fíjate, la primera sala que hemos visto en fotografía hoy ya no está. Claro, claro. Es que el tiempo pasa. Esa primera sala ya no está, esa primera sala ya se ha caído, como otros accesos y otras historias que hemos visto nosotros en este tiempo. Bueno, y claro, yo te hablaba que tú empezabas a hacer un mapa. Ya conociste la zona militar, de Pepe Petengui Padre, conseguiste mapas, conseguiste planos. ¿Más o menos tienes el 90% ya situadas? El 90% de lo que yo tengo, de lo que yo no es por 100%. Digo esto porque cada vez que uno va a la sierra, se encuentran canteras nuevas. O sea, o aspectos o zonas que no conocían tanto, recovecos que no conocían. Entonces, claro, nosotros tenemos un mapa entre unas 75 y 85 canteras más o menos. Accesos, perdón, no canteras, accesos. Luego, esas ubicaciones hay que englobarlas y decir, bueno, pues esto que son cuatro ubicaciones, cuatro accesos diferentes, pertenecen a una misma cantera. Claro, está interconectado. Pero ubicaciones en mapa hay unas 75, 85 ahora mismo, contando con canteras que sabemos que están en zonas particulares y demás, ¿no? Pero bueno, al final es canteras que tuvo la sierra y que se mantienen a día de hoy en... Está hueca, ¿eh? Está hueca, está hueca. Está hueca, ¿eh? Está como un queso, que no es un queso gruyel. Pues igual, está así. Claro, y hablábamos antes ya de que en 1930 aproximadamente hay una visión de explotación, no solo de piedra, sino... Claro, el contexto sociohistórico, además... Hablabas de la revista, ¿no? Claro, es que ahí va todo hilado, porque a finales de los años 20, primero de los 30, el contexto sociohistórico de España en esa época era como un despunte en temas turísticos, se establece el Touring Club... Es decir, que hay una serie de inquietudes turísticas que al final no llegan a materializarse por falta de infraestructura y demás. Luego ocurre lo del exilio de Alfonso... Ya, claro. Entonces, todo eso paraliza un poco todo lo que se estaba iniciando, ¿no? Luego ya viene la guerra civil, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos fotos de eso, de Alfonso XIII. Pero sí, sí, hay fotos de Alfonso XIII visitando las canteras. De hecho, ahí va un... Bueno, Pelayo Quintero, al lado. Artículos de web de gente del puerto, de lo que pasa y demás. Es una cosa que está muy mascada ya. Pero había un proyecto de parador ahí. Lo que pasa es que luego ya Alfonso XIII sale, entra a la República y se diluye, ¿no? Rafael Barrí, ya hacía mención de esto en la revista que hemos comentado antes. El Touring Club viene también. Aparece... Una cosa curiosa es que en la guía de Cádiz, de 1930, aparecen todos los pueblos, digamos, nombrados de Cádiz. Y hay un apéndice especial dedicado de cuatro páginas a las canteras de San Cristóbal. Y eso es una cosa... Yo tengo una página en Facebook, por si la queréis seguir, que se llama Cantera de San Cristóbal Patrimonio Olvidado. Bueno, ahí voy dando pinceladas y demás y pongo todos los documentos que el libro, que a mí me han valido para el libro, los voy poniendo ahí por si la gente quiere interesarse. Y la fuente, ¿no? Entonces, eso lo podéis buscar en internet, vamos, en Google, ponéis guía turística de Cádiz 1930 y encontráis el archivo en PDF y viene, bueno, son cosas curiosísimas, ¿no? Por cierto que Alfonso XIII dijo que era una de las cosas más alucinantes que había visto en su vida. Todos, o sea, todo el que ha entrado ahí, yo no conozco a nadie que entra ahí. Y habrá visto cosas, Alfonso XIII. Exactamente, no conozco a nadie que entre ahí y se quede neutral. O sea, a todo el mundo le llama la atención, a todo el mundo, para bien, siempre. Porque es que no se asimila la envergadura de lo que hay allí, sobrecoge, de verdad os lo digo, es algo increíble. Pero mira, Alberto, a mí lo que más me sobrecogió de tu libro, sí, bueno, las fotos magníficas, impresionantes, además, como ibas narrando esa aventura, ¿no? Ese descubrimiento propio tuyo, es el final, es los pobladores. Y lo que te cuentan los pobladores, las leyendas. Es que esa es otra parte, es que el problema que tenemos, el puerto tiene muchísimas cosas. Y tiene un compendio de elementos que lo que yo no sé es cómo no está de punta de lanza de la bella, que no se enfade nadie, pero tenemos una serie de recursos que están sin explotar a todos los niveles naturales, patrimoniales, históricos. Y se nos ha olvidado lo que somos, tiene muchísimas cosas, pero no tiene lo principal, que es memoria, con su identidad y amor por lo suyo, por lo propio. Entonces, el hablar con la gente de cómo vivía allí, con lo poco que vivían, pero el cariño que le tienen a la sierra. Estamos hablando de que en habitaciones que pueden ser como este plató, o la mitad de este plató, vivían familias de 10 integrantes, donde en el mismo sitio que se comía, se dormía, se sacaban colchones de pala. Una cabaña, ¿no? Ni una cabaña, era una cueva cerradita y con lo básico, cuatro nacinas hechas para hacer cosas. ¿Dentro de la cueva? Dentro de la propia cueva, dentro de la propia cueva. Y los animales al lado. Y los animales en otra cueva al lado, donde si eran ovejas, pues ahí se esquilaban, donde se bañaban las ovejas en cualquier plataforma que hubiera quedado. O sea, cosas interesantísimas. Iban muchos al portal a vender las frutas, a vender las verduras. O sea, una vida dura, pero sin embargo tú escuchas a la gente hablar de eso y te habla con un cariño que es impresionante. Es brutal lo que... Y allí preguntaste tú por qué se llamaba la cueva de la mujer. Claro, ahí... ¿Y esto por qué se llama? Las leyendas, hay varias leyendas porque... Y todas trágicas, salvadoras todas trágicas. Sí, no, la verdad que no... Pero la que se conoce es la de... La típica que se conoce es la de las dos parejas que entran en esa cueva y entran cuatro y salen solamente tres. Uno de ellos sale sin la mujer. Entonces como la mujer, la mujer, se perdió a la mujer, se perdió a la mujer y se le queda la cueva de la mujer. Pero luego hay otra que nos remonta a cuando el tema de la represión contra el pueblo gitanos y demás. Una familia que se refugia allí con la mala suerte de que cogen al padre, cogen a la madre, a las hermanas y solamente una se queda en esa cueva escondida. Entonces ella salía por la noche a los campos a comer, a robar lo que podía y durante el día permanecía en la cueva, nadie sabía nada. Hasta que estando un grupo de canteros en un reposo, se escucha un derrumbe y se escuchan unos alaidos y unos gritos. Y es esta mujer que le cae la piedra y la deja aprisionada de medio cuerpo para abajo. Y bueno, ya a partir de ahí, son leyendas y esto es tradición oral. El fantasma de la difunta. El fantasma de la difunta se le aparece a otro bandolero, que le apaga la luminaria que llevaba, las velas que llevaba. No habéis venido por mí, ¿no? Sí, 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 sí. No habéis venido a rescatarme, bueno. Pero que tú sepas, ahí uno se le ha aparecido. Que yo sepa, yo por si acaso, cuando entré fue una vez, entré de día, ¿sabes? Y con los permisos, por si se me apareció el fantasma, decí, mira, oye, que escúchame, que esto está todo arreglado y qué tal. Pero bueno, es tradición oral, tenemos que adornar esas cosas porque al final nos gusta. Lo que sí que es verdad, que aunque tú le quites toda esa historia y todas esas leyendas y demás, el sitio es lo que es, ahí se ha trabajado como se ha trabajado y la gente que ha vivido ahí y ha vivido eso, lo ha vivido de la forma que ha vivido. Más bonito que eso, creo que no hay... Increíble. Hay otras leyendas más muy trágicas. Sí, sí, sí. De un chiquillo que no la vamos a contar. Pero hay un personaje histórico, o sea, en la historia de España de los años 80, el lute. Sí, sí, sí. El lute, lo sabemos, en la prisión del puerto de Santa María. Efectivamente. Se escapa y claro, la dirección que toma es voy para Jerez, pero me meto en la sierra. Claro, el lute, además, esto lo puede comprobar cualquiera que coja sus memorias, hay un capítulo dedicado a cuando él se escapa del penal del puerto y va camino de Jerez. Entonces, en un momento dado, él dice, bueno, yo donde mejor estoy es en un punto alto, porque yo desde el punto alto diviso todo. Y se va a la sierra de San Cristóbal. Con la mala suerte de que, bueno, ve que se le están acercando, que el cerco le está cerrando, y lo que hace es que se sube a la copa de un pino de noche y le da la noche, la madrugada y el día entero. O sea, imaginaos esa criatura. 24 horas agarrado a un árbol. No, pero en las memorias es interesantísimo, como lo cuentas, porque claro, el frío que estaba pasando. Era enero, ¿no? Claro, claro, el frío que estaba pasando, la noche allí, el día allí, con los perseguidores por debajo. Imaginaos, yo me metía en la cabeza de esa criatura y decía, digo, qué tensión el saber, y además en la época, ¿no?, que si te cogían, te la marinera. En la copa enganchado, se le dormía todo, todo lo tenía en tuvecio, ya no sabía cómo ponerse, hasta que ya ve el resquicio y se baja y puede continuar. Se esconde en una cueva y ya puede continuar. Y Cristóbal, uno de los habitantes de allí. Exactamente. Que además se llama Cristóbal, qué casualidad. Uno de los vecinos del pueblo, por lo visto, se lo encuentra en una cueva y le dio agua, ¿no? Le dio de bebé. Es curiosísimo, es curiosísimo. Lo del agua es verdad que no viene en las memorias, porque bueno, a mí me gusta ser fiel a... A lo que se sabe, claro. Al rigor y no pasa nada. Pero bueno, a mí me lo han contado y yo en ningún momento voy a dudar porque sé que todo lo que me han contado es verdad y porque hay gente que ha vivido allí desde chico y la sierra la lleva en el corazón, ¿no? Entonces, es interesantísimo. Toda esta serie de historias y de leyendas es súper interesante el conocerla y sobre todo que te la cuenten los que la han vivido de primera mano. Bueno, la verdad que la historia, la historia, en toda la bella tenemos muchas, pero allí se concentra tanta que incluso cuando se puso el espigón de la playa y una de las piedras del espigón era una estela. Claro, pero es que... La piedra de la sierra que se lleva para la playa del puerto, que había una estela de guerrero. Es que es... Bueno, Diego, yo no sé cómo a Diego no lo hemos matado un infarto, a Diego Ruiz Mata, porque claro, a Diego Ruiz Mata y a cualquiera que se interese por la historia, a don Francisco Giles, que ahora por fin ya le han dado el de honoris causa, en fin, y a muchísima gente, ¿no? Porque es que lo que se hace con el patrimonio en el puerto de Santa María desde tiempo inmemorial es algo que yo no sé si es delito, pero desde luego de vergüenza es. Porque claro, en medio de un espigón aparece una piedra en la estela esta que está en el hospitalito y que nadie se explica cómo llega allí y que nadie sabe muy bien lo que es, menos más que alguien dio el aviso de que eso estaba allí. Pero es que con eso, eso nos pasa con todo, porque el acueducto de la piedad, todo el acueducto... Que pasa muy cercano. Que fue una obra de ingeniería importantísima a todos los niveles, a nivel nacional. Es decir, Felipe II fue el que dio permiso. O sea, que es que estamos hablando de obras gordas y de momentos históricos que el puerto ha sido importante para la historia a nivel español. Y ahí tenemos un acueducto del siglo XVIII que se parte por 40 sitios y no pasa absolutamente nada. Y lo más que se hace es que si se ha tenido que partir el acueducto para hacer un parking subterráneo de no voy a decir de dónde, para limpiarnos la conciencia, cogemos dos trozos de piedra de ese acueducto y la ponemos en una mediana que a todo el que le digo, vosotros habéis visto el trozo de acueducto que hay a la entrada de... Ah, ¿no nos hemos dado cuenta? Digo, claro, si lo que hay es un trozo de piedra con un cartelito así, que no le hace justicia. Pues así todo, ¿no? Entonces, es un contradiós que esto esté ocurriendo porque tenemos, lo que tú dices, unas joyas que es la bodega, el acueducto, Doña Blanca, todo está ahí concentrado. Diego además pone sus mapas en internet con todo lo que él tiene en la cabeza. Diego está ya aburrido. De todo ese plan. Ahora ha salido también una plataforma ciudadana de defensa para esto. Entonces, lo que se pretende es divulgar y hacer presión a las autoridades competentes de decir, ya está bien, una línea de autobús que lleven a Doña Blanca, una puesta en valor y una protección. Afortunadamente, tenemos también en el puerto una asociación que está haciendo un trabajo, vamos, impecable, que es Betilo. O sea, que lo podéis seguir también, Fundación de Estudios Frenició. Se sigue, se sigue. Betilo y Plataforma Ciudadana. Todo eso, Betilo está haciendo un trabajo brutal, brutal. Y además la gente está súper preparada en Betilo. en referencia al patrimonio. O sea, todos ahora estaban con el tema de proteger el acueducto de la piedad, pero antes han estado con el tema del hospitalito, con el tema del fuerte de Santa Catalina, la playa de la muralla. Claro, la muralla. Entonces, toda esta gente es fundamental para la historia del puerto porque están haciendo presión para que se avancen en ese sentido. Bueno, y Alberto, ya tienes el libro. ¿Qué te queda ahora? ¿Lo vas a soltar? No lo sé. Tengo que hacer una presentación que creo que va a ser a finales de marzo. Todavía lo tengo claro. Te voy a decirlo en la red social. ¿Pero vas a seguir con el tema? No lo sé. No lo sé, Salvador. Yo quiero que sí. Pero ahora mismo tengo una niña de un año y cinco meses y una mujer que no quiero que me deje. Entonces, claro, tengo que mirar. Ahora estoy también abocado al tema de castillos. Castillos abandonados, que en la provincia de Cádiz, según el censo, hay 169 castillos. Sí, señor. Y me gustaría indagar en esa línea y ponerlos también en valor, por lo menos darle un poquito de foco. Bueno, pues, Alberto, muchas gracias por venir a Zona Historia. Hemos disfrutado muchísimo con tu libro y espero que ustedes también. Ya decimos, antes de visitarla, yo me he comprado el libro, le he echado un buen vistazo. Y, bueno, la Fundación de Estudios Fenicios Históricos de vez en cuando hacen algunas visitas. La Fundación de Estudios Fenicios yo creo que es la mejor para ir con visitas. Creo que es lo mejor, ¿verdad? Claro, porque al final... Hablas con un catedrático. No, y además que ellos lo ponen en contexto y te ubican. No es visitar por visitas, entonces te ubican. Pero que yo animaría a la gente a que le echaran un vistazo y se añadieran a la Fundación, a Betilo y a la plataforma. Pero, sobre todo, Betilo y la Fundación son fundamentales para que esto tire para adelante. Pues, muchas gracias, Alberto, por el consejo. Vosotros, por el programa que hacéis. Y a ustedes, nada, dentro aquí de siete días, no se muevan, que volvemos con Zona Historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!